Hoy hemos visto el más malo y malo abuso de poder en la historia de nuestro país. Muy triste es ver que un presidente sitting corrupto tuvo a su oponente político arrestado en las frases y fabricadas de las que él y muchos otros presidentes serían. Le preguntaron al señor Donald Trump, señor Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos, ¿Cómo se declara usted? Y dijo, no guilty, no soy culpable. Y eso lo dijo al comparecer ante un tribunal federal de Miami como imputado por gestionar de manera negligente secretos de Estado. Un juez federal le leyó los 37 cargos que le imputa, entre ellos los de retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional, obstrucción a la justicia y falso testimonio. Poco después, el exmandatario abandonó el juzgado. Recordemos ahora, en Estados Unidos hay una ley que obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Y otro prohíbe guardar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros, como sería una casa, ¿no?, o su casa que tiene allí en Florida. A pesar de estas leyes, en enero del 21, cuando Trump se fue de la Casa Blanca rumbo a su mansión en Mar Alago, en Florida, Trump se llevó decenas de cajas llenas de archivos. Bueno, ¿qué le parece si hablamos, ahora sí que en términos técnicos, ¿no?, de lo que puede pasar legalmente, de en qué estamos y hasta dónde van las cosas? Armando Basurto es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Armando, gracias por tu tiempo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Es un gusto. ¿Ante qué estamos? ¿Lo van a entambar? ¿Qué va a pasar, querido Armando? Fíjate que es muy probable que no pise la cárcel. Hay referencias de otros casos en donde ha sucedido algo similar, no en el caso de los presidentes, pero hay casos en donde hay quien se ha quedado con información, o ha compartido información de seguridad nacional, y los sujetos nunca llegan a la cárcel. Ahí se les impone una pena monetaria, pero no llegan a la cárcel. Y el señor Trump tiene la ventaja de que el sistema judicial estadounidense permite a los expresidentes, es un caso fuera de lo común, pero permite a los presidentes tener una salida. Entonces, me parece que la dignidad del sistema político estadounidense también está en juego, y no creo que el señor Trump vaya a llegar a la cárcel. ¿De qué realmente, digamos, uno después de ver todos estos 37 cargos, más o menos tratar de entenderle, no? Déjame preguntarte, Armando, ¿qué esos documentos, esos papeles, supongo que también los tiene en una computadora, no? Pero, ¿qué es lo que tienen esos papeles y por qué se los pudo haber llevado? Bueno, mucha información, hay información de seguridad nacional, hay información sobre algunos elementos estratégicos nucleares estadounidenses, y todo una retaída de información de geoestrategia que puede ser monetizada. La verdad es que no entiendo, creo que no hay una clara explicación de qué es lo que el señor Trump hubiera querido hacer con ellos y, digamos, transmitir o usar a su favor, habiendo perdido las elecciones, como para empujar, presionar al poder político para abrirse espacio y volverlas a ganar, como está intentándolo hacer para el 2024. Pero los documentos son documentos que en muchos casos ni siquiera traen información completa. Los presidentes a veces no tienen toda la información, está tachada, nada más tienen la necesaria. Depende del tipo de documentos, nunca lo vamos a saber porque no nos van a mostrar los documentos, pero sí es grave el hecho de que se los haya llevado, pero más allá de que se los haya llevado, el que haya mentido al respecto de que los tenía en su poder y ha tenido que ir al FBI a literalmente arrancárselos, a quitárselos de su baño. Sí, claro, ¿no? Oye, Armando, ¿por qué? Yo entiendo, ¿no? Pero, ¿qué supones que hay detrás de la sistemática negativa de Donald Trump a decir, son fake, eso no es cierto, me están atacando, cuando pareciera que los hechos, digamos, lo muestran con claridad? Entiendo que se quiere defender, ¿no? Pero como que hay muchas evidencias, como para que incluso su actitud, pienso yo, pudiera ser otra, o estuviera buscando entrar por otros caminos para ver cómo la libra, alguna cosa así. Al señor Trump le ha servido históricamente, en los últimos seis años, jugar el papel de víctima, ¿no? De víctima personal y de víctima como país. Acuérdense que México abusaba de los Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio. Hay un juego de hacerse la víctima. Y el señor Trump hoy se asume una víctima del sistema judicial estadounidense, cuando en realidad el presidente contemporáneo que más abusó del poder presidencial para politizar tanto al FBI como al Departamento de Justicia ha sido él. Entonces, él va a utilizar toda la retórica posible para tratar de conseguir la mayor cantidad de votos posibles para obtener la candidatura y después tratar de ganar la presidencia de vuelta. Lo que pareciera que no hay duda, Armando, es que los documentos son de seguridad nacional. Así es. Son de seguridad nacional. No hay duda, porque si no, no estaría así de claro en el caso que se levantó hoy en Miami. A ver, este... Antes de que hablemos de este futuro, ¿no? Te planteo otra cosa. Con el tema del 6 de enero, ¿de qué lo pueden acusar? De instigación a la revuelta. Y eso es pesado, ¿no? ¿También es pesado o no? Ese sería un cargo pesado, muy complicado de quitárselo de encima. Va a ser muy difícil comprobárselo, porque la defensa está basada sobre el tan mentado o tan mentada libertad de expresión que le protege y dice yo puedo decir lo que quiera en el estrado. Eso no quiere decir que le esté diciendo a la gente que evidentemente vaya y tome por la fuerza el edificio. Entonces, ahí hay un espacio que es difícil de, digamos, jurídica y judicialmente de tejer, pero ese es el cargo. Y el otro cargo más importante que va a ser va a ser el de Georgia sobre la intención de modificar los resultados ahí. Oye, a ver, ahora viene ese futuro. Todo esto, incluso estando en el proceso que no significa que tenga medidas cautelares, que no pueda salir de su casa, etcétera, ¿significa en términos legales, Armando, que puede participar en el proceso electoral del año que entra? Hasta hoy sí, y posiblemente va a seguir así porque si hubiera sentencias en firme una vez comprobada su culpabilidad en alguno de los casos más importantes, no estoy seguro de que llegaría antes de que él pueda ser candidato. Y una vez que es candidato en los Estados Unidos, se acostumbra de ahí el problema que surgió cuando el FBI, el director del FBI, sale a decir que tienen que estar abriendo o reabriendo la investigación sobre Hillary Clinton en aquel 2016, y que según la señora Clinton, le costó la presidencia. Usualmente el Departamento de Estado, el FBI, no se meten y no levantan cargos contra quienes ya son candidatos, porque si no se siente que los dados están cargados políticamente. Entonces, para evitarlo no lo hacen. Entonces, yo me parece que los tiempos no dan para evitar que él sea candidato. Podría ser posible, pero lo veo complicado. Oye, esto, como bien planteabas, Armando, si algo le gusta al señor Donald Trump es hacerse víctima, y además le sale bien, le sale bien. Hoy que veía cuando iba en todas esas camionetas de su casa al juzgado, dice uno, qué bárbaro. A ver, ¿qué pasará en el imaginario colectivo estadounidense? ¿Qué presumes? Depende de en cuál, de sus seguidores. Esta idea de lo que ellos llaman el Deep State, es decir, un gobierno corrupto, coludido, que busca reprimir las libertades del ciudadano estadounidense común, que es a quien dice representar el señor Trump, y que mucha gente se siente reconocida, se reconoce en ese caso. Es difícil porque los estadounidenses generaron un sistema durante los últimos 60 años de mucha autonomía por parte del sistema judicial y de la propia Departamento de Justicia, que se ha roto un poco y veamos qué sucede. Pero el imaginario es ese. El imaginario de que no sigue al señor Donald Trump, evidentemente, yo creo que hoy les queda claro que el señor basa su discurso y su campaña en mentiras, y me parece que estos no caerán en este garrito. Lo interesante es ver cómo otros candidatos republicanos podrían sacar jugo de esto sin lanzarse completamente en contra del señor Trump, porque lo que quieren es absorber de su lado a sus seguidores. A ver, por último, en términos de la correlación interna de fuerzas armando allá en Estados Unidos, ¿Trump, a pesar de la crisis, a pesar de estar inculpado, se fortalece o no? Temporalmente sí. Me parece que esta idea de, aunque sea mala propaganda, es propaganda, creo que le está funcionando, y su base activa sigue siendo la misma. Entonces, siguen confiando en este discurso de víctima del señor Trump. Yo creo que sí tiene opciones, sí lo fortalece. No sé si le va a durar, digamos, el problema es un asunto de resistencia, ¿no? No sé si le va a durar para principios del próximo año y si le va a durar para la contenda hacia el interior de los republicanos, cuando parezca gente que es conservadora y que puede tener un perfil similar al de él y que pueda decir, pero yo no me voy a quedar con documentos, yo no le voy a pagar a actrices. Entonces, que se pueda deslindar de esa manera. ¿Qué va a pasar con Joe Biden? ¿Se fortalece o no se fortalece? Hoy estuvo en una reunión muy interesante con la comunidad LGBT, ¿eh? Así es, así es. Y todavía también te están trabajando lo de Junteam, que es la celebración de la terminación formal de la esclavitud en Texas y que es importante y que se ha vuelto una festividad nacional. Y sí, ha tenido buen trabajo. El señor Biden lo que tiene es que, digamos que yo creo que está en el piso y no en su techo. Entonces, lo que puede hacer es aumentar su popularidad de aquí al próximo año. La pregunta es qué tanto la puede mejorar. La economía parece estar funcionando, parece que ahí va bien, pero para mí siempre ha sido desde el primer año. Sotarón de Quiles es el elemento de inmigración. Si no lo resuelven de buena manera, va a ser una losa complicada de quitarse de encima a la hora de la elección. Bueno, si no te pongo en apuros, qué chiste, ¿no? Entonces, ¿quién llegará al final? ¿Qué calculas? ¿Qué piensas? ¿Biden? ¿La señora Kamala? ¿Y del otro lado? Del otro lado, me parece que está entre Trump y de Santis. Sí, está entre ellos dos. Así es. Me parece que ellos son los dos. Y aquí uno puede especular y sí, uno se puede meter en problemas con esto, pero siempre depende de las primeras elecciones primarias. Cuando dentro del Partido Republicano aparezcan las elecciones primarias, cuando pasen las primeras cuatro, me parece, o cinco, vamos a ver quién queda y quién no. Hasta entonces no podemos saber. Por ejemplo, en 2016, Jeff Bush parecía que traía una gran campaña, era el que más dinero tenía, y no ganó una sola. Entonces, es difícil preverlo hasta que uno no ve el funcionamiento real ya del trabajo estatal, nivel estatal en cada caso. Pero sí, para cerrar, estamos ante un hecho histórico en la vida de los Estados Unidos, ¿no? Así es, así es. Ningún expresidente había sido acusado ni de cargos estatales ni de federales. El señor Trump ya tiene el récord de haber sido acusado de los dos y probablemente no sean los únicos cargos que reciba en los siguientes meses. Armando Basurto, gracias. Que tengas buena noche. Que estés muy bien, Javier. Un gusto. Gracias, gracias por tu participación. Gracias. 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 Gracias.